Sí, bueno, claro, hay muchas ganas ya de volver a jugar otro partido para ver si podemos ganarlo e intentar salir a la situación en la que estamos, porque bueno, después del partido el otro día, pues es una situación jodida, pero hay que pensar en este partido que tenemos, que es en casa, y hay que conseguir los tres puntos. Sí, está claro que en casa son bastantes partidos los que nos hemos regalado y el otro día, pues fíjate la situación en la que se llevan los tres puntos, pues es muy jodida y es culpa nuestra, no fue mérito del Jaén, fue más culpa nuestra, pero bueno, hay que seguir pensando que yo creo que hicimos todo para ganar el partido, tuvimos unos buenos minutos en la segunda parte y bueno, quitando ellos yo creo que un remate así medio de chilena es lo único que hicieron y hay que pensar en eso, que el partido estuvo para ganar, pero que no podemos conceder tantos regalos como los que llevamos haciendo y más en casa. Quizás yo creo que ahora en la situación que estás cuando estás ahí abajo, que yo también la he vivido, pues quizás un poquito cada uno de confianza en sí mismo y en el conjunto, yo creo que ahora mismo estando ahí abajo, pues quizás te ves peor de lo que eres en realidad y de lo que has hecho durante la temporada, que a los equipos siempre le ha costado ganarnos y bueno, yo creo que hemos perdido esa confianza y a lo mejor quizás nos hemos hecho un equipo, antes era muy jodido ganarnos, antes se veía que tenía que sudar el otro equipo muchísimo para ganar y ahora pues a lo mejor al no tener tanta confianza nos está pasando eso, pero bueno, yo creo que hay que ganar partidos porque eso es lo que nos va a dar la confianza individualmente y colectivamente. Bueno, yo siempre intento ser positivo y sacar el lado positivo de todo, pero tenemos que sacar quizás tres puntos más de lo que hemos sacado en la primera vuelta para conseguir los 50 puntos, que es el objetivo, bueno, quizás este año no es seguro porque está todo muy igualado, pero bueno, hay que pensar eso, que nos hemos quedado tres puntos de conseguir la mitad de lo que necesitamos y que hay que hacer una mejor segunda vuelta y eso, sobre todo mejorar a nivel de confianza a todo el equipo, que yo creo que es lo más importante. Sí, la verdad que estuvimos muy espesitos, el partido, la primera parte la verdad que fue muy fea, pero bueno, quizás pues estamos pensando más en ganar, en dónde estábamos en la clasificación, en que si ganamos podíamos salir y yo creo que eso nos tenía un poquito atenazados y no sé, bueno, en lo que va discurriendo el partido quizás te va soltando, en el descanso te viene bien para que el míster te anime, te dé sus ideas y la verdad que salimos muy bien, hicimos lo que nos pedía el míster, llevar de un lado a otro, tuvimos ocasiones, fallamos un penalti y bueno, al final, es lo que te dije antes, perdimos por nuestra culpa, no por méritos del Jaén y bueno, ya lo hemos hablado hoy y eso, lo que nos pasó el otro día, ya es que no lo podemos volver a regalar. Hombre, yo espero que sea buena para mí, para mí la primera vuelta individualmente ha sido buena, si grupalmente hubiéramos estado fuera del descenso, pues hubiera sido perfecto, pero bueno, yo intentaré trabajar, yo creo que estoy contando para el míster, conté para el anterior y eso es porque estoy haciendo bien las cosas y bueno, lo que falta al final para no estar feliz del todo es que salga todo en conjunto bien y esperemos que en esta segunda vuelta se consiga, porque yo creo que por trabajo de todo el equipo, yo creo que nos lo merecemos. Bueno, se necesita gente porque ha habido dos bajas y al final tiene que venir gente para sumar y cuanto antes se metan dentro del colectivo, al final, eso se ve reflejado en el campo y bueno, esperemos que sea pronto y porque tendrán más tiempo para adaptarse, que eso también es importante para la gente que venga y sobre todo que vengan a ayudar, que su sitio esté muy bonito, con una afición increíble y que se tiene que dar en segunda y es importante que vengan sobre todo a ayudar. No, está claro que pierdes y se ve todo un negro, pero es que aún así quedan 20 partidos y se ha visto que hay equipos, por ejemplo, como el Sabadell, que parecía que estaban muertos y han ganado ahora 4 o 5 partidos seguidos y se han enganchado y al final es eso. Lo que nos ha faltado este año quizá, pues, haber encadenado 3 victorias seguidas, que es lo que te da un salto de la clasificación y quizá a nivel de confianza y anímicamente te da un salto, pero no se puede pensar que el próximo día si perdemos ya está todo perdido porque entonces no saldríamos a jugar y pediríamos que nos saquen fuera de la liga. Quedan todavía muchos partidos y hay que ser optimista. Sí, la verdad que yo todavía no había llegado la primera vez y no sé cómo se dio el partido, pero sí estuve en Copa y bueno, al final los partidos de Copa son diferentes, pero bueno, ahora está en una situación jodida y claro, ahora va a ser un partido que va a ser complicado como todos, pero bueno, cuando estás ahí abajo, pues, los dos equipos quizá están con más tensión porque quieren los tres puntos y quieren salir de allí. Yo es que, bueno, soy más del Madrid y pues al final tiraría por Cristiano más que nada. Tampoco sigo mucho ya como antes al Madrid, pero se lo hubiera dado a Cristiano.